Amigos de Paquito Betts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que te encuentres viendo este video. ¡Comenzamos! Y bien, amigos de Paquito Betts, ya estamos una vez más aquí en el fin de semana de Fon Betts con su anfitrión, Paquito Betts. Descansamos un rato, tuvimos un break porque hubo fecha FIFA, pero ya regresaron las ligas, así que vamos a tratar de generar ese ingreso extra a través de la quiniela deportiva, como lo hacemos todos los fines de semana aquí en su canal Paquito Betts. Pero sin más preámbulos, vamos a ver cómo se prediseñó la primer quiniela. Recuerda que no tenemos una, sino dos oportunidades de ganar esa quiniela. ¡Vamos a verla! ¡Acompáñame! El primer partido es en Inglaterra, Arsenal contra Leeds. El Arsenal anotará en ambas mitades. Nos vamos hasta Alemania, donde hay un juegazo. Bayern Múnich contra Borussia Dortmund. Ahí debería haber más de tres goles. ¡No creo! Vamos hasta Italia, donde el Inter y la Fiorentina se enfrentan y ambos anotarán gol. Viajamos hasta Norteamérica, donde Filadelfia enfrenta a Kansas. Ahí debería haber 2.5 goles. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! Volamos hasta México, donde la América de mi corazón se enfrenta a León. Ahí debería anotar gol el delantero Henry Martin. Vamos hasta el Norte, donde Monterrey enfrenta a Tijuana. Y ahí debería haber 2.5 goles. El clásico Tapatío Atlas contra Chivas. Ambos anotarán gol. Viajamos hasta Estados Unidos, donde el San Luis enfrenta al Minnesota. Ahí habrá 2.5 goles. Nos vamos hasta Inglaterra, donde el Fleetwood enfrenta al Exeter. Ahí debería de haber 2.5 goles. Y ya por último, en Portugal, la tierra del bicho. El Lisboa enfrenta al Santa Clara. Ahí habrá 1.5 goles en el primer tiempo. Amigos de Paquito Betts, esta fue la primer quiniela del canal. Esperemos que sea ganadora. Y si no, no te preocupes. Aquí va la segunda para ver si tenemos algo de suerte. ¡Acompáñame a verla! En la segunda quiniela, tenemos que el Nápoles y el Milán se enfrentan en Italia. Y ahí ambos anotarán gol. El Real Madrid de mi corazón enfrenta al Valladolid. Y ahí Vinicius Junior debería anotar gol. En México, Toluca y Tigres se enfrentan y ahí habrá 2.5 goles. Vamos hasta España, joder tío, donde el Atlético de Madrid enfrenta al Betis. Ahí ambos anotarán. Nos vamos hasta Alemania, donde el Bremen enfrenta al Hoffenheim. Ahí debería haber 2.5 goles. ¡Hulala, señor francés! París enfrenta al Lyon y ahí Mbappé debería meter gol. Vámonos rápidamente a esta Inglaterra, donde el Everton enfrenta al Tottenham. Ahí el Sir Harry Kane debería de anotar un gol. También en Inglaterra, el Chelsea enfrenta al Liverpool. Ahí debe haber 2.5 goles. Y por último en México, el Querétaro enfrenta a los Pumas. Ahí ambos anotarán un gol. Amigos de Paquito Betis, estas fueron las quinielas de esta semana. Espero que tengan mucha suerte y salga alguna ganadora. Recuerda que estas son fun bets. Es decir, quinielas para divertirnos y tratar de generar un ingreso extra. Pues sí, güey, no mames. No te olvides de suscribirte al canal. Te recomiendo que lo hagas porque aquí generamos contenido futbolístico, quinielas, memes y mucho más. Yo soy tu anfitrión Paquito Betis y nos vemos en otro video de quinielas deportivas y fun bets con tu amigo Paquito Betis. Hasta la próxima, amiguitos.